Muchas gracias Andri Y bueno, llevamos por la finalización De este gran foro internacional Este gran foro mundial de jóvenes Vamos a ir a cierres más reducidos A la inversa de cómo empezamos Así que ahora tiene la palabra El compañero Denis Erem del CEP de Turquía Solamente quiero decirles gracias A todos los panelistas Por su trabajo, por sus esfuerzos Por sus discursos También quiero agradecer a todos los que nos escucharon Y hoy debatieron con nosotros Esperamos continuar con estos eventos Para poder incrementar nuestra influencia Y también para llevar adelante las luchas Por el socialismo Cada vez que nos volvamos a encontrar Viva la revolución Viva el socialismo Y viva la Liga Internacional Socialista Omer Gracias Denis Omer De la lucha de Pakistán Gracias Samaradas Como dijo el compañero de Turquía No hay mucho más que agregar Lo que concluyo de los informes que se dijeron hoy Creo que nosotros El hecho de que todos estamos en esto juntos Es un alivio para mí Y para todos nosotros Y esta situación de la pandemia Nos está matando físicamente y espiritualmente Lo positivo es que nos ha dado un sentido más fuerte de solidaridad Y de defendernos frente a todos estos ataques Estamos en esto juntos Y también creo que las masas Especialmente los trabajadores de la juventud No solo están siguiendo de cerca esta situación Sino que también recuerdan Que en los momentos más desesperantes Se trabaja en contra del sistema Y para cambiarlo Y toda esta situación Y toda esta situación Eventualmente Se va a desatar En algún tipo de movimiento Además La juventud está preocupada Y es consciente Más del 70% De la población trabajadora Tiene menos de 25 años Y es una generación Pasamos por la crisis del 2008 Y ahora estamos pasando por esta crisis Que se desata en este momento Y yo creo que Que hay una necesidad de solidaridad internacional Y de una dirección internacional Y posición Es una necesidad que está más latente que nunca Y además Creo que Que este foro de la juventud Es una gran ayuda Para comprometernos Para involucrarnos Y también para comprender Cómo se desarrollan los movimientos De la juventud Y trabajadores En todo el mundo Y espero Que cuando termine esta pandemia Podramos algún día Conocernos en persona también Pero hasta ese momento Viva el internacionalismo Y viva la revolución socialista Gracias, Omer Y ahora el turno a Mariano Rosa Del MST argentino Bueno Yo creo Voy a ser muy breve Creo que El evento fue muy rico Muy representativo Volvió a ser como El encuentro internacional Una instancia de luchadores De organizaciones Que estamos reflejando Procesos de lucha Y de movilización En todo el mundo Quiero aprovechar Para señalar Para señalar Que bueno Los compañeros del Líbano Como no hay Una segunda instancia Se encargaron De hacernos llegar El mensaje De que La campaña De apoyo internacional Con la que Contribuimos Desde distintos países Fue muy Muy positiva Van a preparar Un video Para los próximos días Pero que Hay un reconocimiento A la actividad De solidaridad Que llevamos adelante Desde Distintos países Desde las distintas Organizaciones De la LIS Y bueno Creo que Para la etapa Del mundo A la que vamos De más Agresión capitalista Y a la vez Más polarización Hay que mentalizarnos De que la juventud Va a seguir siendo Protagonista De rebeliones Y de revoluciones Por eso Tenemos que ser Pensamos nosotros En primer lugar Profundamente Solidarios Con todas las luchas De la juventud Estudiantil En primer lugar Colaborar Con las luchas Que Están en pleno Desarrollo Luchas que están En curso En defensa De lo básico El derecho A la inclusión El derecho A A A la educación Pública Para Los hijos De los trabajadores Y los sectores Populares Y a la vez También Solidarios Con La lucha De los trabajadores Y las trabajadoras Precarizados Que va a seguir Dando que hablar Que es un fenómeno Que llegó para quedarse Y que creo que De conjunto Así como estamos Empezando A intervenir En varios países Creo que tenemos Que profundizar Ese camino Y preparar Seguramente Acciones E iniciativas Desde nuestra propia Organización Para aparecer Como una referencia Para muchos luchadores Y luchadoras Yo creo que La Liga Internacional Socialista Y el conjunto De las organizaciones Que la integramos Su juventud Tienen que ser Vanguardia En las luchas Tomándolas Como banderas propias Y a la vez Tenemos que encarar La tarea De las tareas Porque en esas luchas Es fundamental Que conectemos Que nos vinculemos Que nos relacionemos Políticamente Con los Mejores Activistas Con los mejores Emergentes De esos procesos Tanto estudiantiles Como en el campo De la juventud Trabajadora Para plantearles La necesidad De dar el paso Al terreno De la política Para organizarse Con perspectiva Socialista Revolucionaria E internacionalista Porque es clave Para encarar Bueno El desafío histórico Que tenemos No solo como juventud Sino de conjunto Con la clase obrera Y los sectores populares Que es Junto con las luchas Construir Nuestra herramienta Política Internacional Y en cada uno De los países Para lograr En definitiva Bueno El poder De los trabajadores El poder De los sectores Populares Gobiernos Que inicien El camino Y la transición Al socialismo Reorganizando La sociedad Sobre bases Completamente nuevas Tenemos el manifiesto Internacional Que es un Gran Una gran herramienta Para llevar A los lugares De trabajo Y de estudio Para difundir En las redes sociales De manera muy intensa Es un mensaje Potente De salida De análisis Pero de propuestas Tenemos la tarea Del 22 de agosto El acto internacional En homenaje A Trotsky Para discutir A fondo La vigencia De ideas fundamentales En esta etapa En esta etapa De crisis Del capitalismo Y bueno Y en definitiva Un mensaje final Para los muchos Y nuevos compañeros Y compañeras Que participaron De este foro Para conocernos Trabajadores precarizados Estudiantes Bueno Que den el paso Que den el paso Que se sumen A militar En nuestras organizaciones En todos los países Porque Las luchas Van a seguir Multiplicándose Porque el capitalismo Agrede Pega Desata Violentos ajustes Sobre La juventud Y el conjunto De los pueblos Pero hay una tarea Que depende De la decisión Voluntaria Y consciente De cada uno Y cada una De nosotras Que es Construir políticamente Una herramienta Para dar Efectivamente Vuelta a todo Y construir Una sociedad Que merezca ser vivida Sin explotación Y sin opresiones Así que bueno Felicitarnos a todos Porque este foro Creo yo Ha sido Otro éxito más De las iniciativas Que lleva adelante La Liga Internacional Socialista Muchas gracias Y un abrazo Para todos y todas